¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mister! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, Mister! ¡Buenos días, Mister! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo les va, chicos? ¡Buenos días, Mister! ¡Bien! ¡Bien! Ok, espero que todos se encuentren bien. Recuerden, recuerden, nada más un pequeño recordatorio, paga la redundancia. Si se encuentran enfermos, escríbanme, escríbanos a los maestros, según el día, para que estemos sabedores y así compartirles posteriormente la clase o algún inconveniente, ya sea conectividad, internet, la luz, cosas así. ¡Excelente! ¡Excelente, Kylie! Veamos, ahora corresponde el proverbio 2. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a aquellos que me enviaron la tarea. Tengo de los 25 estudiantes que tengo, 18 me enviaron la tarea. Así es que, no sé qué habrá pasado, se les olvidó a algunos, lo dejaron, se les fue por alto, no sé. Pero, tengan en mente esto, tengan aquello de estar revisando la agenda virtual constantemente, constantemente, para que no les suceda inconveniente como este. Bien, chicos, vamos a dar inicio. Necesito la ayuda de alguien, por favor. Alguien que pueda hacer una oración breve. ¿Algún voluntario? Una oración breve, chicos. Ok, Fernanda, adelante, gracias. Ok, bueno, cerramos nuestros ojos. Amado Padre, gracias por un día nuevo que nos has dado, Señor. Gracias porque pudimos despertarnos, Señor. Te pedimos, Señor, por todo aquel que necesita fuerzas entre nosotros, Señor, que ha perdido algún familiar. También, Señor, te pido que nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para llevar esta semana con bien. De igual forma, Señor, que todo aquel que esté pasando por un mal momento, que tú le des fuerza y sabiduría para poder manejar sus emociones, Señor, y que busque de ti, Padre. Amén, gracias. Gracias, Fernanda. Excelente. Ok, este, quiero comenzar, o quiero continuar, mejor dicho, con esto de Proverbio 2. El libro de Proverbios, ustedes conocen que es consejos, es sabiduría absoluta. Aquí pueden encontrar ustedes joyas. Y de hecho, pues, aquí lo menciona. Voy a empezar leyendo el versículo 1. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos, guardares. Permítame. No se preocupen, suele pasar. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído, la sabiduría, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de eres tu voz. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Vean cómo hace la comparación acá. Si como a la plata la buscares y la escudriñares la buscásemos, en este caso, o leyeremos como y versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hola, Luis. Gracias. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8. Ok. Voy a dar la opción para quienes me quieran ayudar, voluntarios, de poder seguir leyendo. A ver. Gracias. Veo acá que algunos ya están levantando la mano. Eliseo. Adelante. Ok. Después va Génesis. Gracias, Eliseo. Versículo 8. Ocho. Sí. Es el que guarda las veredas del juicio. Y él. Y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para liberarte de los derechos y para andar en sendas por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su dios. Hasta ahí, Eliseo. Hasta ahí. Hasta ahí. Y nada, a la muerte. Ok, hasta ahí. Excelente. Muy bien. Muy fluido. Muy bien. Veamos. Si no me equivoco, ¿te quedaste 16 o 17? Perdón. Terminó de leer el 18, mister. 18. Gracias, gracias. Ok. Vamos a ver. Continuemos. Adelante. Génesis. Tú ya. Y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella. Desarraigados. Excelente. Gracias, chicos. Excelente. Bien. Ahora no hay tarea de Biblia. Solamente se va a enviar una tarea o se va a, bueno, se va a solicitar una tarea solamente un día, según la materia. A menos que sea una materia que se trabaje en el libro. Pero, por lo general, solamente tienen que estar revisando. Yo les recomiendo eso. Revisar nada más la agenda virtual. Si corresponde tarea, pues envíen la tarea. Y si no, y si hay tiempo, pues pueden ir acoplándose. Excelente. Ok. Adi, sí. Necesitas cuaderno de Biblia. Consigue un cuaderno para mientras. Después lo borras. No te preocupes. Lo importante acá es conseguir materiales. En este caso, los útiles. Sí. Es fundamental. Bien, chicos. Creo que ya vieron o ya destacaron realmente de qué está tratando este proverbio 2. De hecho, es una continuación del proverbio 1. Pero, ¿qué más? ¿Qué énfasis le está dando o le está atribuyendo a la sabiduría? Este está bien. Está bien. No te preocupes. Está bien si lo haces en una página. Y después lo puedes agregar. Ok. Yo siento que ahí lo que le da la importancia a la sabiduría. Si también tomamos el capítulo anterior. Es que si te mensaje vas a tener sabiduría. Y si tienes sabiduría vas a apartarte de todo lo que. Hacen el mal. Así como decía en el capítulo 1 de Proverbios. Que decía ven y hagamos esas chanzas a tal persona porque vas a ver. Pero hagámoslo. Y si tenés sabiduría y tenés temor de Jehová. No lo vas a hacer. Porque tenés la convicción de que eso está mal. Excelente, Eliseo. Excelente. Perdón, mister. Sí, sí. Básicamente el tener sabiduría te ayuda a tomar buenas decisiones a lo largo de tu vida. Para no caer en un hoyo del que no vas a poder salir. Correcto, correcto, Manuel. Excelente. Aquí tengo también una aportación de Ana. Que debemos buscarla como y escudriñarla como a plata. Excelente. Vean la comparación. ¿Cómo es la mente natural y la mente espiritual? O el mundo espiritual. Que nosotros buscamos, es cierto. Uno trabaja porque necesita dinero. O uno hace tal cosa porque sabe que le van a recompensar. Pero en ese caso, para Dios, la sabiduría es como un tesoro. Si vean esto. Si Dios enfoca algo que dice, vaya, haz esto. Es porque realmente nos va a traer bien. Dios no nos va a decir que hagamos aquello para que caigamos en un hoyo profundo. Y nunca salgamos de ahí. O en un problema profundo que nunca tengamos una solución. Claramente, Dios está dándole el enfoque de la sabiduría como un tesoro supremo. Y, como decía Manuel, es para tomar decisiones. Como decía Eliseo, para tener la convicción de poder hacer las cosas sin aquello de que, ay, pero me están consintiendo o me están invitando a hacer algo. La persona sabia, en pocas palabras, para Dios, es aquella que se aparta del mal. Es aquella que trata la manera de agradarle a él, agradar a los nuestros, agradar a aquellos que han depositado una confianza en nosotros. Claramente, no por eso, no por eso significa que vamos a estar libres de tentaciones, libres de deseos, libres de cosas que nunca hemos visto o experimentado. Pero la sabiduría es para esto, para guardar nuestro corazón, para preservar nuestro corazón y para enfocarnos en lo que realmente es eterno. Correcto. Aquí dice que hay que buscar la sabiduría como si fuera dinero o algo muy valioso. Ok, es como un tesoro. Correcto. Muy bien. Buena aportación. Realmente, pues, la sabiduría es algo tan valioso que todo mundo desea. No quiero que confundan la sabiduría con el conocimiento. Es conocimiento, sí, pero la sabiduría va más allá. La sabiduría. En pocas palabras, ustedes conocen que la gente, nosotros adquirimos conocimiento al estudiar o entendimiento al estudiar o leer. Nadie nace aprendido. Algunos traen unos dones, es cierto, y los desarrollan o los terminan de perfeccionar. Pero la sabiduría se adquiere al escudriñar la palabra de Dios, al practicarla. Y eso hace que nosotros tengamos una relación íntima y preciosa con Dios. Y a la vez, pues, el Señor nos va proveyendo más y más. Es increíble, chicos, cómo realmente el Señor da consejos y está como la... Está como el objetivo, el objetivo está como enfocarnos en eso. No quitar la mirada, sino que seguir enfocados en eso. Déjenme ver acá. Correcto. El conocimiento es saber. La sabiduría es saber cómo se hacen las cosas. Correcto. Correcto. Les voy a poner el ejemplo de Dios. Dios tiene sabiduría en todo. Si nosotros tuviésemos, imagínense, tuviésemos la oportunidad de preguntarle, Señor, ¿de qué componentes químicos está formado, por lo menos, supongamos, la atmósfera? Ok. No lo diría. Él lo diría. O ¿de qué componentes químicos está formado el cielo o el aire, por lo menos? Entonces, sin necesidad de ir a un libro, Dios ya lo sabe. Esa es sabiduría suprema y claramente, Él tiene la sabiduría de aquello que nos ayuda a seguir en los caminos de rectitud. Vean este versículo 17. Aquí compara, aquí compara a una mujer extraña. Es decir, la mujer que se aleja, en ese caso, de la persona que el Señor tenía para ella o preparada para ella. Dice que anda seduciendo a otros y, en este caso, se pierde y abandona al compañero de su juventud. Es decir, abandona a su esposo y se pierde. Pero no solamente vamos a atribuir aquí a la mujer. Esto puede ser al lado contrario o opuesto con los hombres o con los chicos. La sabiduría nos ayuda a enfocarnos, es lo que les decía, a tener fundamentos, cimientos y poder avanzar en lo que Dios ha preparado para nosotros. Podría seguir hablando muchas cosas, pero realmente, realmente, exacto, Steven, excelente, se alejó. Realmente, pues, el Señor lo que trata de decirnos es que busquemos, chicos, la sabiduría como un tesoro. Pero anhelemos eso, anhelemosla, porque nos va a traer bien, nos va a traer riquezas y nos va a traer prosperidad espiritual. Ok, sin nada más que agregar, agradezco por la participación, agradezco por las aportaciones que brindaron y vamos a continuar con nuestra segunda materia. Ok, este, aquí, solamente es un recordatorio. Tenemos tiempo todavía. En la agenda virtual, martes, tenemos Biblia y Spelling. Ok, estamos bien. Tenemos la lista de repaso, que es la que hemos estado estudiando o vamos a seguir estudiando. Y acá, en la actividad del cuaderno, está parte de Spelling. Esto significa que hasta ahora tienen a las seis de la tarde para enviar las palabras repetidas cinco veces cada palabra y el audio. Recuerden, el audio, algunos ya me enviaron las palabras. Los felicito, realmente, van al día, van súper o hasta adelantados, pero van bien. Han tenido un buen arranque. Nada más agreguen esto, las palabras o el audio, si les hace falta. Solamente eso, es el recordatorio de Spelling. Ok, para que no haya confusión. ¡Excelente! Devin, excelente. Muy bien. Solamente falta, entonces, lo pendiente. Ok, chicos. Let's switch. Vamos a cambiar. Ok. De acuerdo. Yo espero, entonces, tu mensaje. Este bien. No hay problema. De acuerdo. So, now, guys, I want just to recap. I want just to, I only want to review this spelling list according to our vocabulary. This is a list that you already saw previously, or last year. Alright. But then, yesterday, we saw the pronunciation, well, we listened to the pronunciation, we saw an illustration, and the definition, as well. But now, we're going to play something. Later on. Alright. So, let me check out, alright, we're good. This is the word. I know you can listen. Abandon. 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 Ok, then, this is just a review, a quickly review. Adequate. 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 Alright. Accomplishment. Accomplishment, you know what it means? Something requiring skill and determination that is completed successfully. Ok, it's when you achieve something, your goal, your... Accomplishment. Your objectives. Your future objectives, you know, after graduating at university, college, school, and so on. Amusement. Amusement. This is a noun, alright? Bizarre. Don't get confused. Bizarre. You know, something atypical, or something strange, unusual. Bagel. Bagel. Ok. Boundary. Boundary. Brochure. Brochure. Biscuit. Biscuit. Cemetery. Cemetery. Cinnamon. Cinnamon. Chaperone. Chaperone. Deceive. Deceive. Alright. So, we are close. Let me check out. Ok. To make someone believe something that is not true. Ok. This is what it means. To make someone believe something that is not true. It's when you lie to someone. It's when you say, hey, I will give you $5 tomorrow. But you lie to that person. And you won't. You won't give $5 to that person. Compliment. Compliment. Ok. Don't get confused with compliment. This is compliment. This is what it means. An expression of esteem or approval. Ok. An expression of esteem. When you admire someone. Dismissal. Dismissal. Ok. You know what it means. Being sent away. Being removed from a duty, position, or employment. When you get fired someone. Dreadful. Dreadful. Ok. Ok. Remember. Remember. We have 20 words. But for these 20 words. You need to pick up or you need to select only five. Well, actually, only five that are written, are written in the agenda. Because I pick up them. Sorry. I pick up them first. Just for you to send the audio to me. Embarrass. Embarrass. Ok. This is what it means. To make feel confused and foolish in front of other people. All right. Let's see. Dreadful. Embarrass. I need a volunteer. Who wants to say, spell, say this word? Please. Go ahead, guys. Help me. With this word. Any volunteer? Excellent. Adi. Go ahead. Activate your microphone. Can you? Ok. Yes. You can. Thank you. Adi. Go ahead. Ok. After. Later on. Let's see. Ana. Thank you for that attitude. Go ahead. Thank you. Embarrassed. E-M-B-A-R-R-I-A-S-S. Embarrassed. Ok. It's easy, right? I know. Probably in school, when we were in school, it was a little bit more difficult because we, in that case, well, I remember that I asked my students to close, to close their eyes and then say, spell, say any word. But in this case, we can see the word. Ok. And I know you guys, you are capable. You are able to speak this, to say, spell, say this. Excellent. Good job, Ana. To make feel embarrassed. Next word. Next word. Endurance. Endurance. Ok. Any other volunteer? Let me see. Gabi Hernandez. Go ahead. Thank you. Endurance. E-N-D-U-R-A-N-C-E. Endurance. Excellent job. Well done. Well done. What it means. Look at this. Stay in power. Patience. Stamina. Stamina. Ok. New word. So when you stay in power, when you have that patience to continue until you get it, and then you have stamina. It's like when we say that we have energy plus energy, right? That extra energy, and you get it. Exactly. Endurance. So thank you. Let me go to the next word. Foreign. Foreign. Well, this is actually one of the most common words. Let me see. Stebbin. Very good. Go ahead. Thank you. It's all yours. Foreign. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. Foreign. G-N. Very good. Foreign. Remember, the vowel I, we don't pronounce I. We don't say foreign. No. It's foreign. Okay. But you did it good. No problem. I'm telling you, I'm telling you all this just to, just not to get that, that mistake. Very good. So foreign means. From another country, not native. Simple as that. And you notice that, hey, that person, that, that is a foreign person. Probably he's from England. He's from United States. He's from Belize, et cetera. Foreign. All right. And then the last word. Flagrant. Flagrant. Listen. Flagrant. Flagrant. All right. Who wants to say, spell, say this word? Let me see. All right. Eliseo, go ahead. Thank you. Flagrant. F-L-A-G-R-A-N-T. Flagrant. Flagrant. Very good job. Okay. This is what it means. Extremely bad. Glaring. Scandalous. Notorious. Extremely bad. Glaring. So is someone, when we consider, hey, that person plays so bad. And it is not because he plays bad or badly. I mean, that person makes, makes the other person feels or hit the other person with intention. Scandalous or notorious. Flagrant. All right. Any other comment, guys? Yes. Yes. Okay. Well, actually, I don't have this material in a PPT or in a PowerPoint. This material is located in Quizlet, in this application, in this platform. But I can share it with you. And also, you can find the link. You can find the link in the virtual agenda. Yes. Excellent, Genesis. All right. Let's play something. Let's play something. All right. For this game, I need some volunteers. Let me go back. Let's click on this. All right. To make someone believe something that is not true. All right. Who can help me? Who can help me? What is this word? What's the appropriate word? Activate your microphone and tell me. Don't worry. Anyone? Deceive. 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 Let's check it out. Exactly. Pet. Leave forever. Very good. Person, pet, or leave forever. Abandoned. 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 Okay. Very good. An invisible line that marks the extent of a state's territory. We need to write it down. Okay. Let's see who can help me. Who can write that word in the chat. Let's see. Or you can speak out. No problem. Through the microphone. Boundary. Yes. Okay. Boundary. Well done. Let's see. Let's confirm that word. A person who accompanies younger people to see that they behave properly. Okay. Shut around. Shut around. Let's see. Ah, the second one. Yes. A feeling of delight at being entertained. A feeling of delight at being entertained. Amusement. Amusement. Okay. Amusement. Amusement. Okay. Aha. Wait. I need help. I need help. How do you spell amusement? A-M-U-U. A-M-U. S-E-M-T. E-M-T. Okay. We got it. Thank you. Amusement. It's like that. Well done, guys. Cookie or cracker. Cookie or cracker. Biscuit. Biscuit. It's like this. Okay. Let's check it out. Staying power. Patience. Stamina. Well done. Endurance. 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 Yes. It's the easy one to recognize. Okay, guys. Hey, you are amazing. Thank you. So, this is the way how we can play to learn. Exactly. All right. Let's see. We have six more. All right. To make someone believe something that is not true. This is the same. Wait. Let me go to the other option. All right. So, let's do something. We're going to write a word. In this case. From another country, not native. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. Okay. Foreign. To make feel confused and foolish in front of other people. Embarrass. E-M-A-R-R-A-S-S. Embarrass. Double R. Yes. Yes. Right. A-N. S-S. Double S. Yes. Got it. Got it. Thank you, Anna. Thank you, guys, as well. A hard bread roll shaped like a ring. Thank you. Bagel. Bagel. B-A-G-E-L. B-A-G-E-L. Okay. Got it. Thank you. Staying power. Patience. Stamina. It's the same. Endurance. Endurance. Okay. This is the way how we can recognize these words. Thank you. Oops. Cookie or cracker. Biscuit. B-I-S-C-U-I-T. Biscuit. Okay. Okay. Wait. Wait. It's not biscuit. Be careful. Be careful. Biscuit. It's like biscuit. Aha. Got it. Well done. To make someone believe something that is not true. Mm-hmm. Deceive. 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 How do you spell deceive? D-E-C-E-I-V-E. D-E-C-I. E-V-E. D-E-E. D-E-E-E. D-E-E. D-E-E. E-V-E. D-E-E. D-E-E-E. D-E-V-E. mistake. I'm sorry. Okay, so guys, this is the way how we can learn. All right, do you have any question about the homework? Ah, yes, probably in the simple past. Yes, that was a mistake. It depends. Let's see. Aha. Thank you, Stebby. Very good. That was a mistake. Yes. All right. Just one more. Let's see. Let's click on this. All right. We need to write it down. We need to write it down. What is this word, guys? An invisible line that marks the extent of state's territory. Boundary. 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 Thank you, Kayleen. Thank you, guys. Boundary. Got it. The second one. It's an adjective. Okay. Let's see. Wait, wait, wait. Let me pick up someone. Gabby, go ahead. Please read number two and say the word. Gabby Hernandez. Yes. Thank you. Extremely bad. Blaring. Scandalous. Notorious. It was the last word, by the way. Oh. It starts with F. Someone can support her. Can someone support her? Exactly. Thank you. Don't worry, Gabby. Flagrant. Yes. I know. Probably this one is not one of the most common words, but we can add it in our vocabulary, daily vocabulary. Flagrant. Okay. Excellent. Number three. Any other volunteer? Who can read number three? Okay. Adi. Adi, go ahead. Okay. Go ahead, Fernanda. Tell me. Oh, sorry. And a hard bread roll shaped like a ring? It's a bagel. Bagel? Okay. Well done. That was the word. Okay. Number four. Number four. Any other volunteer? Let's see. Let me, let me, give me a moment. Right. Okay. Someone that has not participated. Okay. I'm, I'm looking for this. Michelle Padilla. Please go ahead. Activate your microphone. Please go ahead. Tell me. Number four. Read and guess the word. The word. Read and say the word, please. A booklet or pamphlet that contains the script information or advertisements. Ah, advertising. And the word, the missing word is? A brochure. 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 Yes. It's that one. Oops. I was not writing. Brochure. Okay. Brochure. Very good. And the last one. Whoa. We have one more. Wait. Let me see. Okay. Go ahead. Anyone? Accomplishment. Read. Please read. 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 Something requiring skill and determination that is completed successfully. Accomplishment. Accomplishment. Okay. Help me, please. How do you, how do you spell accomplishment? Um, A-C-C-O-M-P-L-I-S-H-M-E-N-T. Accomplishment. Okay. Let me check out if I wrote it down good or well. Accomplishment. It's good. Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay. And then we are, we're going to finish with this. Foreign. Which letter is? Is the appropriate? A, B, C, D, or E? D, 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 right? Okay. Let's write it down. D. Number two. Amusement. A, A, A. A, exactly. Hey, it was close. A. Very good. Four. Number three. Endurance. B. B. Yes. It was close. It was beside the other word. Yes. Letter B. Embarrass. E. E. Yes. You got it. You got it. And the last one. Dreadful. It's letter C, right? Excellent. Thank you, Stevin. Very good. Okay. Let's check out this. Well, we have one. We have more and more. But I think we have enough, you know, for today's class. Guys, let me see. The problem, Kylie. Yes, I know. Probably for the internet. Yes. Just reset the internet. Just in case for the next, next class. Okay, guys. Thank you for helping me complete everything that we have been developing. I know you have, you are very, very capable of doing this. You are very smart and you are so diligent. Please send me your homework for today. For today. We have a spelling homework and the words. You have to repeat each word five times. And then you have to send me the words that I have chosen. Let me, let me show you what are the words. Let me see if I am in the correct agenda. Okay. Eighth grade eight. Okay. This is the spelling homework. Okay. You know, this is the link where you can find the words in. You have to send these five words into an audio. Foreign, adequate, boundary, cinnamon, and dismissal. Okay. Remember, you need to use the dynamic about say spell say. Simple as that. And the limited time is today at 6 p.m. Don't forget it. Thank you guys for your participation. Do you have any questions? Do you have any questions? Sorry. About the homework? No. Are we good? No, mister. Thank you. Okay. Excellent. If you have any questions, please contact me. Contact me. Okay. Guys, thank you for being here. I really enjoy to be your teacher and keep it up. Keep it up. Okay. Keep it up. God bless you guys. I love you all. And God bless you. Have a good one. Bye. See you around. Bye bye. Take care. Bye. See you guys. Bye, mister. Bye. See you next day. Thank you. Bye. 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 Have a good one.